... Esta exposición que creo que reúne a estos tres grandes artistas, los más importantes de este triunvirato que ha dado España, que son Picasso, Miró Dalí, contiene unos grabados muy difíciles de encontrar, porque son series totalmente limitadas, puedes encontrar uno o dos, pero nunca las series completas como vamos a tener la suerte de poder disfrutar aquí. En la muestra de Picasso vamos a ver una serie que hizo maravillosa, un homenaje a ese gran artista, uno de los más importantes, que ha dado Grecia y que se ha instalado en España como fue el greco, entonces es el entierro del conde de Orgaz, una serie de trece grabados al cobre, que es maravillosa, en el caso de Miró se va a poder ver una serie que le pidió a Rafael Alberti, que son las maravillas acrósticas del jardín de Miró, son litografías a la piedra, litografías en color, la verdad es que son unas piezas importantísimas, son 20, y en el caso de Dalí es un homenaje que él hace al famoso Calderón de la Barca, que es La vida es sueño, tiene mucho paralelismo Segismundo con Dalí en este caso. Casi todos los artistas hacen sus propios autorretratos. Estos tres artistas forman parte de ese movimiento surrealista que creó en 1924 André Beretón, y Beretón siempre decía que uno de sus surrealistas favoritos, por supuesto, era Dalí, aunque no hay que denostrar tanto a Miró como a Picasso. Es muy importante en esta exposición ver cómo los tres están unidos por ese movimiento tan importante del siglo XX. Gracias. 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 Gracias.